¿Inscribirte a cierta universidad porque ahí están tus amigos? Pues no, porque la universidad se refiere a la profesión que vas a estudiar o que tú te vas a dedicar o a lo que van a ser otros. Sin embargo ahí te vas a hacer amigos, pero estaría bien no meterte a una universidad con tus amigos nada más. Sería eso.